En mi primaria había un árbol de aguacates enorme en el patio principal y siempre me sentaba a comer mi lonche con mi primo de mi edad que iba en mi mismo salón y una amiga que tenía una condición en su pierna la tenía más chica que la otra y usaba calzado especial siempre en el recreo, mientras todos jugaban, nosotros nos poníamos a la sombra del aguacate y comíamos y en más de una ocasión les puedo jurar que vimos duendes en sus ramas al principio solo los vio mi amiga, luego mi primo y por fin los pude ver yo eran chiquitos del tamaño de tu mano, estaban desnudos, eran como grises y se balanceaban entre las ramas como changos cuando lo contamos, cuando los vimos, nadie nos creía y a partir de allí, casi todos los recreos se nos iban los minutos mirando las ramas no fue hasta que la familia que es la intendencia en la escuela y tenía su casa dentro de allí, se nos arrimó nos preguntó el señor que si ya vimos a las personitas y nos contó que también él los ha visto que son bien juguetones y se la pasan molestando a los gatos que se brincan a la escuela jalándole la cola o jalándole las orejas nosotros en nuestra inocencia, porque estábamos en primero y de primaria le dejábamos comida en el árbol, medio lonche, un sándwich o botana a partir de allí, los demás niños se burlaban de nosotros, pero más a mi amiga no los juzgo, eran niños y no medían lo crueles que eran y se burlaban por la condición de su pierna y se ponían a brincar frente a nosotros pero un lunes pasó algo que a la fecha los tres pensamos que fueron esos duendes los días lunes hacíamos sonores a la bandera, nos poníamos alrededor del patio, por grado y a los de primero nos dejaban a la sombra de ese árbol de aguacates y mientras estábamos cantando el himno se cayó un aguacate, pero cayó en la pura cabeza de uno de los niños que siempre se burlaba de nosotros, la verdad fue un aguacatazo fuerte, tan fuerte que se desmayó del golpe, pero no pasó a mayores, mi primo y mi amiga nos dio gusto, pero estábamos más asustados que otra cosa, total que el siguiente lunes de nuevo estábamos allí y no me lo van a creer, le cayó otro aguacatazo a otro niño en la cabeza y de nuevo era otro de los niños burlones, eso nos asustó bastante porque eran golpes fuertes y recuerdo que ahora nosotros asustados pensando que ya habíamos hecho enojar a los duendes, hicimos dibujos de aguacates con un atache, porque ni dibujar ni escribir sabíamos, para que dejaran de hacer eso a partir de allí ya jamás volvió a pasar algún aguacatazo, pasó el tiempo, pero mucho tiempo porque ahora yo de casado y con hijas me tocó ser funcionario de casilla, y las casillas estaban en esa escuela, y mientras estaba en un receso, me tomé un descanso para ir estirar las piernas y comer algo, y le di la vuelta rápido a mi antigua escuela, y me dio mucha risa arrimarme a aquel árbol de aguacates y recordar aquella experiencia, grabé con mi celular el árbol, mientras les narraba las historias a mis hijas de cómo pasó todo, dejé medio lonche en el árbol como cuando era niño, y me prometí jamás dejar de contar esa historia, cuando Tony en su en vivo dijo que nuestro mundo es mágico y solo dejará de serlo cuando dejes de contar las historias que de niño te volaba en la cabeza, recordé esa bonita etapa de mi vida, tengo en mi facebook a mi amiga y a mi primo, y me muero de ganas que escuchen la historia narrada en tu cuenta, saludos. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias así que activa las notificaciones, no olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta, queremos saber que es lo que la comunidad de México inexplicable tiene para decir.